Muy queridos devotos de la Santísima Virgen, Salve María, bienvenidos a nuestra oración cotidiana del Ángelus. Hoy vemos a nuestro Señor en la multiplicación de los panes, algo tan impresionante que siempre nos ha impactado. A veces se nos escapa un pequeño detalle. Acompáñenme y antes hacemos nuestra breve oración del Ángelus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Toda la multiplicación de los panes y de los peces que se sientan en conjuntos. El evangelista dice que ese día se alimentaron por lo menos unos 5.000 hombres. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es decir, muchísima gente se alimentó y fue beneficiada con este milagro que nuestro Señor Jesucristo realiza. Pero, ¿dónde está el fundamento de este milagro? Lo vamos a encontrar en el inicio del evangelio. La compasión. Nuestro Señor tuvo compasión. Tuvo compasión de toda esa gente. ¿Por qué? Porque era gente que no tenía pastor. Y eso hizo con que se despertase esa compasión de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sentía ese padecimiento de esas personas que no tenían un pastor que les guiase. Y empezó a instruirlos. Solo que los instruía de tal manera que arrebataba a las personas. Las arrebató tanto que todo el mundo se olvidó que tenía que llevar con que comer. Y estaban despoblados. Y ya era tarde. No iban a conseguir dónde comprar alimento para tantas personas. Ni había con qué. ¿Por qué? Porque nuestro Señor empezó a darse enteramente. A dar de sí para alimentar espiritualmente a aquellas ovejas que no tenían pastor. Entonces, es importante que nosotros dirijamos en muchas ocasiones nuestras oraciones pidiendo que haya pastores que constantemente estén ejerciendo como lo hace nuestro Señor Jesucristo, alimentando de una manera espiritual a sus ovejas. Que las vaya elevando de tal manera que sus ovejas como que no sufran, no se encierren simplemente en las cosas materiales, sino que suban a las eternas. Entonces, nuestro Señor los tenía en la punta de la silla, por decirlo así, con su predicación y hizo que ellos se olvidasen del hambre que estaban teniendo. Y Él mismo, como Él lo dice, lo demás era dado por añadidura. Él les hizo el milagro y les dio el pan. Entonces, recemos, recemos, pidamos para que hayan esos pastores que eleven las vistas de las ovejas y pongan la mente de ellas en las cosas más sobrenaturales. Recordemos lo que decía Don Shotag en su libro, El alma de todo apostolado. Para un sacerdote santo, corresponde un pueblo fervoroso. Para un sacerdote fervoroso, corresponde un pueblo piadoso. Para un sacerdote piadoso, corresponde un pueblo honrado. Y para un sacerdote honrado, un pueblo incrédulo. Ni hablar, si bajas, hacemos un poquito más, ni imaginar. Esto lo decía Él. Entonces, pidamos ese ardor apostólico en los pastores para ayudar a que las ovejas eleven sus vistas a las cosas sobrenaturales. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Los espero mañana. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.